Hola, somos la agencia de noticias RPTV y continuamos en este cubrimiento especial de la Feria Internacional del Libro, que en esta oportunidad llega a la versión número 35. También es la primera vez que la feria cuenta con una ciudad invitada de honor. Se trata de la ciudad de Cali, que está ubicada aquí, en el pabellón Colombia, y que llega con más de 1.500 publicaciones de 50 autores vallecaucanos diferentes. Venimos con toda la magia caleña, con la cultura popular desde las letras, traemos 50 escritores y escritoras de nuestra ciudad, más de 1.500 títulos van a estar disponibles aquí para la venta en esta Feria Internacional del Libro, pero además vamos a traer música, sabor, cultura, arte, como expresiones también distintivas de nuestra ciudad. El stand de Rafael Pobeda y Testigo Directo Editorial sigue siendo uno de los stands más visitados aquí en el pabellón número 6 de Corferias. Tuvimos la oportunidad de hablar con Kevin Pinzón, periodista e investigador, quien tuvo ese primer contacto con Luis Alfredo Garavito, y nos contó sobre esa experiencia que más le marcó frente al monstruo de Génova. Fueron varias sesiones de entrevistas, me marcó mucho, me acuerdo que para el 2021, en agosto, en una sesión de entrevistas que hicimos con Juan Guillermo Mercado, un día jueves se me levantó de la silla a gritarme que yo era un torturador, y que yo había ido a retarlo y que había ido a sacarlo de casillas para mostrarlo como un monstruo delante de la sociedad. Durante este tercer día de feria, el pabellón Colombia ha estado bastante visitado, tanto por estudiantes como por extranjeros. La invitación continúa abierta para que se acerquen aquí, al pabellón Colombia, en la Feria Internacional del Libro, que estará hasta el próximo 2 de mayo. Desde Bogotá, Colombia, informó para la agencia de noticias RPTV, José Luis Mateus.